Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de productos acabados Este en particular es de cosas para el cuerpo, la cara, maquillaje, uñas, cosas así Así que si nos interesa, quedaos a verlo Bueno, he gastado otro agua micelar de Sephora Yo no sé cuánto llevo ya Me encanta Últimamente he incorporado otros productos de desmaquillar a mi rutina Antes me desmaquillaba los ojos y todo con este agua micelar Me iba muy bien Pero descubrí el desmaquillante, digamos en aceite de MAC No sé cómo se llama ahora mismo Lo tengo aquí El Cleanse of Oil de MAC Y la verdad es que me va tan tan bien que he destinado el agua micelar únicamente al rostro O si voy muy poco maquillada o maquillada por ejemplo como hoy Que apenas llevo colores Ni una máscara de pestañas muy densa Ni nada así Pues me desmaquillo todo el rostro con esta Y si llevo ya un maquillaje de ojos en plan Un ahumado o tres capas de máscara de pestañas o algo así Pues utilizo el de MAC Entonces, bueno, lo que voy a hacer es guardar este Le voy a quitar las pegatinas Así Y lo voy a dejar transparente Así Siempre reutilizo casi todos los cacharros que me gustan Cacharros, envases Y voy a meter aquí el de MAC El Cleanse of Oil Que tengo uno nuevo y otro empezado Y de esa manera cojo los botes de MAC Para hacer un MAC to MAC Os lo seguiré recomendando siempre este producto A mí me va genial Y como os digo ahora lo uso sobre todo para todo el rostro Cojo discos de desmaquillantes De estos que son súper grandes del Mercadona He hecho como tres pumps Y me da para todo el rostro Es una pasada He acabado, está un poco guarrete la verdad Este aceite corporal de Oboticario Ojo, es que tiene un churrote Churrote, churrete Este es el de Amexa Aceite exótico Este me ha gustado muchísimo Sobre todo en verano Huele un poco intenso Y al final de usarlo me cansaba un poquito el olor Sinceramente Buscaré otro olor que me agrade más Pero voy a repetir Porque bueno es el típico aceite que te aplicas todavía dentro de la ducha Con la piel todavía húmeda Y se reabsorbe súper bien Yo que tengo la piel del cuerpo súper seca Pues la verdad es que No noto sequedad ni tirantén ni nada de eso Porque como es aceite se me queda ahí como flotando en la piel Y me gusta muchísimo Así que repetiré pero con otra fragancia No sé, le he cogido manía a esta Pero me gusta mucho Repetiré ya de cara al verano Porque ahora me da pereza hacer estas cosas en la ducha Quedarte un rato más en la ducha Sin el agua calentita Es que hace mucho frío He acabado este tónico Yo que sé, lo tenía desde hace un montón Es el de... Bueno es de Body Shop Y es la línea especial de té verde para granitos y demás Tuve una época cuando me mudé aquí Que tenía muchísimos granitos Y me controló muchísimo Tanto el jabón como el tónico Me controlaron muchísimo los granitos Lleva el ácido... No me sale nunca Ácido salicílico Aspirina No sé cómo se llama Entonces siempre tenía como polvito por debajo Había que agitarlo bien, bien, bien Y te lo aplicabas Y siempre me ha funcionado súper bien En principio no voy a repetir Porque ahora mismo no tengo ningún problema de eso Si tengo como tres tónicos nuevos además Entonces de momento no repito Pero sí que os recomiendo que lo probéis Si tenéis pieles grasas con tendencia a acnéica Esta línea de Body Shop a mí me salvó la cara De verdad Continúo Esto me ha dado muchísima pena Se me ha acabado el contorno de aguacate De Kiehl's Me ha dado mucha pena Me ha durado un montón Me lo compré en noviembre del 2012 Que me acuerdo perfectamente Y aunque su precio marca 41 Lo compré porque salió una oferta Que el grande estaba al precio del pequeño O sea que me costó 26 o algo así Y me ha durado Pues estamos en febrero Un año O sea 14 meses Una pasada Y lo he estado utilizando Todos los días De día Me gusta mucho Y repetiré Pero me voy a esperar al Friends and Family El tarrito no lo tiro Porque en Kiehl's Cuando llevas los envases vacíos Te van tachando una ficha Y cuando la tienes toda rellena Pues bueno Te van dando opciones De llevarte mini tallas O tal Y cuando la tienes toda rellena Te dan la opción De llevarte un producto de venta Así que los envases de Kiehl's No se tiran He gastado esta muestra De La Benefiance Una crema de día De Siseido Que es una crema O sea es una muestra Bastante hermosa Me duró mucho tiempo Y me ha gustado mucho Huele genial Me dejaba la piel Muy bien hidratada Como muy jugosita Genial O sea es que me ha encantado Pero Era una muestra Y debe ser carísima No quiero ni saber cuánto cuesta Así que No me la voy a comprar Pero Me ha gustado muchísimo Tiene factor 15 De protección solar Y es Como una Antiarrugas Hacía como un poco De efecto relleno No se Me ha gustado muchísimo Y Le haría una foto Para guardarme Lo que es el nombre Y eso Yo que se Por si acaso Alguna vez Pero debe ser carísimo He gastado Este Este jabón De Ciaja Que es el De chocolate Me encanta Todo lo que he probado Así de chocolate De Ciaja Me parece Una pasada Porque probé también Champú Y acondicionador Que me mandaron Muestritas No se si de maquillalia O de online cosméticos No me acuerdo Donde mandaron Las muestritas Pero el caso Es que lo estuve probando Y me gustó muchísimo Se me quedaba El pelo genial Y este Bueno es que me encanta Me encanta como huele O sea es un jabón De ducha Tampoco es que tenga aquí Las propiedades Del universo Pero si que me dejaba La piel así como Muy suavita Y huele genial Es que son los olores Ciaja son los olores Que maravilla Así que Segundo De Ciaja Que creo que gasto Tengo Ocho abiertos a la vez Así no se gastan He acabado Este esfoliante De Giovanni Que lo compré En Ayer Que os dejaré El enlace Abajo Por si queréis pedir A través de mi código Pues Ya lo dejo Me viene muy bien Es de Se llama Hot Chocolate Y es Como de azúcar Es un esfoliante Que Voy a repetir O sea ahora mismo Tengo alguno Para gastar Y también me ha venido Uno nuevo En No me acuerdo Que cajita ha sido Creo que ha sido En Bodybox De La Chinata O sea que ahora mismo Tengo para gastar Pero cuando vaya gastando Voy a repetir Porque me parece Que son Ocho euros O algo así El bote no es tan grande Porque luego O sea lo que son Los triángulos Que tiene ahí Como forma triangular Pues no tienen contenido Pero bueno Es bastante grande Trae Doscientos sesenta gramos O sea cuarto de kilo No está nada mal Y bueno Es que huele increíble Es que Dios mío Te lo comes Es un esfoliante Que te está hidratando Bastante la piel Al mismo tiempo O sea es el típico Esfoliante Que sí que tiene El gránulo un poco Gordito Pero agradable O sea no es un Tipo sal gorda Está bastante bien Es azúcar Realmente es que es azúcar Lo que lleva Y al esfoliante Te va dejando Como una pequeña película Sobre la piel Que se queda hidratada Y súper suave Y es una maravilla Y me encanta Y de verdad Os lo recomiendo Y repetiré O sea es que es genial Ahí lo dejo Para que lo veáis Lo hay también De vainilla y limón O algo así Pero vamos Que yo voy a repetir Con el de chocolate Porque me ha encantado Está genial Bueno esto no es un producto acabado Es un producto que tiro Porque no me gusta nada Creo que es de Ubu Y bueno es que no me ha gustado nada Me parece súper dura Esta esponja La tengo esta sucia Porque le digo Para que la voy a lavar Para enseñarla Si es que la voy a tirar Bueno yo no la tiro Porque todas estas cosas Siempre las reutilizo Para caracterización Pero morirá llena de látex O algo así O sea es que no me gusta Nada Es muy dura Me deja algo así Y me va dejando Círculo, círculo, círculo Círculo No No difumino No lo consigo No lo consigo Y veo un montón de chicas Que se apañan con Este tipo de esponjas Pero nada Yo ya me he aficionado A la Beauty Blender Y esto ya Lo he intentado Pero no me ha gustado Así que Va el cajón De caracterización He gastado Esta mascarilla corporal De Rituals Esta me venía En un set De estos Que venden sets Así para probar las cosas Y que está genial Me encantan esos sets Y bueno ya es que la tengo Recortadita Lo recorto todo ahí Para que Salga más producto Bueno pues es de la línea Himalaya Huele bastante fuerte Así como especiado Y es para El cuerpo Entonces yo lo que hacía Era aplicármelo sobre todo En toda la zona De el pecho El cuello Y todos los hombros Me dejaba la piel Super suave Pues igual que cuando Nos ponemos una mascarilla En el rostro Y luego nos miramos En el espejo Y demás Y vemos ahí El cambio brutal Que tiene nuestra piel Con una mascarilla Pues me pasaba lo mismo En el cuerpo Me ha encantado Pero no es un producto Que yo me compraría La verdad No sé Lo de las mascarillas corporales Pues para hacerte un tratamiento Así De pascuas a ramos Pues bueno Pero Prefiero ir a un sitio Y que me lo hagan Ni que fuese yo Todos los meses Pero vamos Que me entendéis Es algo que Que no Ese no No me lo compraría Ahora si me compro Troset y viene Pues lo gasto Muy gustosamente Porque me ha gustado mucho Y por último He gastado este Quita esmalte Joder no me salía Lo leo en inglés Y me quedo Ahí En shock Es de Essence Este olía A mora Me hace mucha gracia Que huelan a algo Que no sea simplemente Quita esmalte Pero no voy a repetir Porque No lleva acetona Y yo sé que la acetona Es muy agresiva Para las uñas Pero es que Me maquillo mucho las uñas Y quiero quitaramelo rápido Y esto Tienes que estar ahí Frotando un montón de rato Y como lleves ya purpurina O alguno con brillito O algo así O sea es que es como Imposible quitártelo Entonces No voy a repetir Me ha gustado Y Pues Si os tuviese que recomendar Uno sin acetona Os recomendaría los de Essence Porque Son de olores Son pequeñitos Son baratitos Y están súper bien Pero A mi me gusta la acetona Y hasta aquí El vídeo de productos acabados de hoy Voy a grabar otro de pelo O sea que lo he dividido Para que no se haga Completamente Eterno Y nada más El maquillaje ya está grabado Como habéis visto En todos los vídeos Que llevo el mismo maquillaje Me he cambiado de jersey Para no aburriros Y esas cosas Y nada más Que me lío Que nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao